Bueno, sea como sea, damos la bienvenida a Cris, a ver... Cris, buenas noches. Ya, todo perfecto, se me ve bien, todo joya. Ah, del 2007, me están diciendo que es la mejor del 2007. Sí, 07, 07, 2007. Vale, vale, perfecto. Hola. Es que ¿sabes qué pasa? Que esto es muy millennial, yo soy del 80, claro, el 07 aquí a mí no me cuadraba. ¿Quién es? ¿Cristiano? ¿Quién es 07? Bueno Cris, bienvenida, muchas gracias por atendernos esta noche y por querer charlar con nosotros un ratito. Encantadísima de estar aquí. Espero que se oiga bien, todos los que estáis aquí en el directo, lo estáis oyendo bien, me decís que sí y nosotros seguimos charlando. Bueno Cris, mucha gente que está aquí te conoce, mucha gente que está aquí no te va a conocer, así es que nada, te dejo que te presentes tú como quieras. Bueno, yo soy Cris, pero me suelen conocer en redes por Bulky Cris, porque así fue el primer nombre que me puse, la típica chica que empezaba en volumen en el gimnasio con intención de qué, de ganar músculo, de fuerza, quién sabe. Entonces principalmente me puse ese nombre, Bulky Cris, por eso. Y llevo ya como un año y medio subiendo contenido a redes en los que he llegado a bastante gente, más de la que esperaba, sinceramente. Y aquí sigo tratando de mejorar mi físico, quién sabe si en un futuro competiré, quién lo sabe. Ahora hablaremos de todo ello. Bueno Cris, lo he dicho antes, 16 añitos. Perdóname si durante la charla se me escapa la palabra niña. No te preocupes, no te preocupes. Porque cuando lo he estado comentando con parte de mi equipo, que estarías aquí esta noche, y se me escapaba la palabra niña, es que claro, para mí, yo tengo 35, para mí, pues eres una niña. Así es que intentaré que no se me escape mucho, pero lo siento. No te preocupes, tampoco me voy a ofender, no te preocupes. A ver, la primera pregunta es ¿por qué? ¿Por qué decides, porque claro, con el físico que tienes, no hace poco que estás en el gimnasio, no hace dos semanas. O sea, aquí hay un trabajo, y ¿por qué decides empezar en el gimnasio y seguir en el gimnasio? Porque mucha gente, muchos jóvenes que empiezan, lo dejan o no son tan constantes. ¿Por qué tú sí? El proceso como tal es realmente largo. Uno empieza con la bobería, empieza a hacer los típicos vídeos de Patrick Jordan, ¿sabes quién es? No. De gym virtual, empiezas a ver vídeos así, de hacer ejercicios en casa, con bandas elásticas, y no sé cómo, pero pasé de hacer esos vídeos a seguir otro tipo de influencer también fitness, bikinis. En el principio seguía a chicas bikini como Sian Kiwi, no sé si sabes quién es. Sí, sé quién es. Entonces, diría que entre ella y Alba Novoa fueron mi mayor inspiración para empezar en este mundo. Y a partir de empezar a conocer todo tipo de conocimientos sobre el fitness, gracias a Sian Kiwi, dije, ¿y si me apunto al gimnasio? Porque empecé en mi casa, como he dicho antes. Y también luego comencé también a usar mancuernas, un rack que tenía, y hacía tipos de ejercicios con barra libre, porque al final tenía una barra, dos discos de 20 y a lo mejor uno de 5 y 5. Entonces, primero empecé así en mi casa, con poco conocimiento, técnica horrible, veía vídeos para mejorar cada día. Y luego, un día, convencí a mi madre de que me apuntara al gimnasio, porque al final yo dinero no tenía, ¿qué tenía? ¿14, 15 años? ¿14? Yo tenía 14, tenía 14, y digo, quiero apuntarme a un gimnasio, porque entrenar en casa está bien, voy viendo cambios, ¿sabes? Estaba ya en ese momento, en realidad estaba flaquita, porque yo soy una persona que me cuesta coger peso, ¿sabes? Entonces, estaba flaca, y entrenar en casa estaba bien, pero faltaba algo, faltaba sentirme en el ambiente, de estar con más gente, motivarme a ir y ver a otra gente también entrenando como yo, ¿sabes? Porque al final entrenar en casa estás solo, a lo mejor te pones tu música y te sientes así, uno o dos días está bien entrenar solo, pero si puedes ver también a otra gente que te motiva a ir y dices, bueno, tengo que ir hoy, porque, no sé, te sientes como una presión buena. La gente te ve cada día en el gimnasio y al final como que, no sé, también te sientes como parte de su familia. Y bueno, una vez me apunté en el gimnasio, la gente primero ya se había sorprendido, desde que me empecé y la gente ya se sorprendía, porque decía, tienes ya demasiada buena técnica. Y claro, porque estuve muchos meses en mi casa practicando todos esos ejercicios. Entonces, la primera vez que entrené con gente, ya como que había aprendido todos esos errores, como que en el gimnasio no empecé como principiante, sino que ya tenía una base de atrás. ¿Por qué seguí luego en el gimnasio? Bueno, voy a primero responder cómo empecé. Cuando empecé, me centré en el power, porque me gustaba mucho Fufi. El señor Fufi, el típico influencer que se puso de moda, muy polémico, a la gente, a la mayoría de la gente le cae mal, a otra parte de la gente le cae súper bien. A mí me encantaba. Y él se basaba en power. Ahora ya no, ahora cambia el culturismo. Y me encantaba y empecé a aprender de él. También aprendía cómo hacía sus rutinas. Decía, buah, increíble, acabas de hacer 300 en peso muerto, es brutal, me encanta. Y yo empecé con eso, con el power, intentando superar mis marcas, sin saber muy bien cómo usaba el método Bilbo, me informaba en YouTube, hasta que empezaba a ver cómo mis músculos crecían. Y yo decía, mmm, interesante. Me gusta. Y me empezaba a gustar, ¿sabes? Al principio era lo típico, que veías culturistas, ya sea hombres o mujeres, y decía, qué feo, ¿no? Creo que todos hemos pasado por esa etapa, a lo mejor al principio, antes de empezar a... Bueno, yo te explicaré mi punto sobre el culturismo, o sea, mi punto de vista. Y siempre lo digo, a mí me encanta ver a Ronnie Coleman, por cierto, lo tienes detrás, esto me encanta, lo veo desde aquí. Me encanta ver a Ronnie Coleman, Kai Greene, me encanta ver a los culturistas extremadamente grandes, pero... Los hoping. Sí, sí, me gusta ver, o sea, yo prefiero ver, pero yo si tuviese que elegir para mí, me gustaría estar como Zebam, para que te hagas una idea. Sí, más un classic physics. Sí, 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 me encanta el culturismo open, me encanta, igual que las chicas, pero para mí no me gustaría, con todo el respeto. Pero si puedo ver culturismo, veo open. Este es mi punto de vista. Entiendo, entiendo. Sí, pero fíjate que yo te comento también de la parte en la que hasta los classic physics los vemos, bueno, al menos cuando yo empecé, yo lo veía y decía, no me convence. Yo quiero, o sea, es lo típico, quiero tonificar un poco, ponerme un poco, creo que todos hemos pasado por ahí. Sí, sí, sí. Y ya luego no sé qué meten en la prote del gimnasio, qué meten dentro del gimnasio que luego te acabas volviendo adicto a ver a Zebam, ¿sabes? Entonces, no sé, de repente me empezó a gustar también otro tipo de físico, seguía en ese momento, me seguía gustando el típico físico de una bikini, pero luego cuando empecé a ganar músculo dije, mmm, y si empiezo a centrarme en hipertrofia, ahí empecé a buscar en Google, mmm, cómo hacer que los músculos crezcan más rápido, cuál es la ciencia detrás del crecimiento muscular, me informaba por mi cuenta, básicamente, yo era autóctona. Y, básicamente, estuve así bastante tiempo, entrenando, me motivaba, empecé a entrenar con la chica que ahora mismo es como mi mejor amiga, aunque ya no entrenemos en el mismo gimnasio, y, no sé, nos motivábamos mucho. Empezamos a ver también vídeos de Tom Platts, y creo que me marcó mucho porque empecé a entrenar bien, porque mucha gente empieza a entrenar en el gimnasio y hacen 10 repes, lo típico que te dice el de entrenador, te dice, o sea, el monitor de gimnasio típico. 3 por 10. 3 o 4 por 12, literal. Sí, sí. Y, claro, te dicen eso, no te explican nada más, no te detallan nada, entonces tú lo que haces es meter cualquier peso, a lo mejor te pesa nada, y tú, con hacer tus 12 repeticiones, que es lo que te dijo el monitor, ya te crees que, buah, perfecto, ya hice mi entrenamiento, ya con esto me voy a poner como si vamos. Y, claro, como comprenderemos, esto no es así. Y yo, gracias a Tom Platts, empecé a entrenar duro. Yo, si no sentía dolor, sentía que no estaba entrenando bien. O sea, hasta dolor muscular. No me quería lesionar tampoco, aunque fíjate que he pasado también por muchas cosas, por las lesiones. Entonces, empecé a entrenar bien, tuve unos cuantos cambios de gimnasio, la gente, cuando me cambiaba de un gimnasio a otro, la gente ya se sorprendía por mi físico. Y yo, bueno, no sé qué responder, porque al final, desde el primer día que empecé a entrenar, me lo tomaba en serio. Yo quería, o sea, si hay una cosa que tengo claro sobre mí, es que cuando empiezo algo lo voy a hacer bien, y obviamente si lo estoy haciendo es para algo, no voy a estar perdiendo tiempo. Entonces siempre tenía en cuenta, al principio no tanto, porque no sabía bien cómo alimentarme bien, pero sí que intentaba, por ejemplo, comer mucho si estaba en volumen, comer la suficiente proteína. Calculado, calculado como tal, nada. Pero sí que es verdad que intentaba decir, bueno, si este vídeo de YouTube me está diciendo que una persona en volumen come hasta llenarse, y luego a lo mejor como un poco más, voy a intentar hacer lo mismo, porque es que si no bajaba de peso. Yo a lo mejor llegaba a un punto en el que entrenaba tanto, que por mucho que comiera, o sea, lo que yo pensaba que era mucho, no subía de peso, y dije, algo estoy haciendo mal. Luego, al final, como iba consiguiendo cambios y resultados en mi físico, eso es lo que me seguía motivando a seguir en el gimnasio y a no rendirme, y yo creo que los resultados y cómo la gente te empieza a respetar más a partir de cómo tienes el físico es lo que me has motivado a seguir en este mundo. Muy bien. ¿Qué es, o sea, de todos los grupos musculares, qué es lo que más te gusta trabajar? ¿Qué es, hoy me toca esto y me encanta? Mira, me preguntas esto justo el día que he entrenado ese músculo, o sea, que por eso es un día tan feliz. Mira, primero que me tocó mi parte favorita a la hora de entrenar. Perdona, tengo que decir que lo primero que me has dicho cuando hemos hablado, me has dicho, estoy contenta porque he entrenado lo que me gusta. Y por el cheat meal. Y por el cheat meal, sí. Sí, bueno, la gente estará en espera ahí de glúteo, pierna, femoral. Espalda. Sí, porque pecho. Pecho. O sea, a mí me pones un día de pecho y a lo mejor, mira, me toca hombro y brazo. Y a lo mejor hombro y brazo lo soy capaz de hacer en una hora y media, una hora y cuarenta y cinco. Digo, vale, tengo dos horas para estar en el gimnasio más o menos, porque luego tengo que hacer tal cosa, tal tarea. Y si meto un ejercicio de pecho así, ¿sabes? Para sentir un poquito, porque te juro que ese sentimiento es lo mejor del mundo. No es como Arnold alabando el pump, es lo mismo. Al igual que Arnold decía que tener el pump es la mejor sensación que existe del mundo, yo hacer pecho, para mí esa es mi sensación perfecta. Perfecta. O sea, me encanta. Y lo peor es que no muchas mujeres les gusta hacer pecho, o de hecho lo evitan completamente, por este mito de que van a perder pecho, si hacen pecho, entonces se me sentió. Yo es justamente al revés, no me gusta nada el pecho. Odio hacer pecho, sí, sí. No me digas eso. Prefiero hacer hombros. De hecho, yo hasta hace poco tenía más en press militar y en cilindro que es de Strohman que en press de banca. ¿Qué dices? Sí. También te digo, yo, que me encanta hacer pecho, no hago press banca, que es el típico ejercicio que todo el mundo piensa. ¿Piensas en pecho? Piensas en press banca. Pero al final, si lo que quieres es que... Mucha gente se me puede llegar a tirar encima, pero yo siento que haciendo press banca no consigo tanta hipertrofia en el pecho como haciendo muchos otros ejercicios. Vale, pues aquí termina la entrevista y... Te imaginas, bueno, adiós. ¿No te gusta hacer pecho? Bueno, me voy, ya, es que de verdad. No, no. Bueno, es verdad que para muchos de la banca y sobre todo yo que vengo del mundo de la fuerza, un entreno sin banca de pecho no se entiende. Pero sí que otra cosa es cierta, que al final cada atleta busca su camino y tienes que buscar, en tu caso, la máxima estimulación del músculo. Y si con la banca no lo encuentras, pues tienes que buscar tus alternativas. Y siguiendo con esto, lo que más te gusta es el pecho y lo que menos te gusta, dices, hoy no me apetece. A ver, te podría hablar... A ver, superficialmente sería lo típico de abs y gemelos, pero no lo voy a tener en cuenta porque son músculos tan meh que creo que a nadie le gusta entrenarlos porque son aburridos de entrenar. Pero si hablamos de grupos musculares grandes, diría la espalda, pero es que al mismo tiempo las piernas. Pero es que las piernas es un amor-odio. Todos tenemos un amor-odio por las piernas. Hay gente que solo le tiene odio, pero ¿sabes lo típico? Haces el entreno y físicamente es horrible. O sea, no te gusta nada físicamente, pero es que emocionalmente es una satisfacción al acabar un entreno de piernas. Te sientes tan completo, tan productivo, que dices, me encanta. Es como una relación tóxica. ¿Y así ponemos espalda como la que menos? Sí, sí, sí. Simplemente, no sé, los ejercicios me parecen medio aburridos. Antes cuando hacía convencional, peso muerto, me encantaba. En mi época de powerlifter, ¿no? Pero lo dejé de hacer, lo típico, ¿no? De la lumbar. Por muy bien que hiciera la técnica, seguía teniendo dolores en la lumbar y lo paré de hacer. Me cargaba mucho y simplemente prefería hacer cualquier otro ejercicio de espalda. Y eso, cuando dejé hacer peso muerto, el entreno de espalda se me quedó mejor. No sé. Muy bien. ¿Y tema agujetas, cómo lo llevas? ¿En qué sentido? ¿Cómo lo llevo? ¿En qué sentido? En general, o sea, sueles tener muchas agujetas después de los entrenos, pocas agujetas. Claro, porque ¿cuántas horas entrenas al día? ¿Y cuántos días a la semana? Vale, primero te respondo lo de las agujetas, porque me pillas encima también en un día que han pasado ahora, que estoy en el pico de agujetas con más dolores, 48 horas, del entreno de piernas del lunes. ¿Qué pasa? Agujetas como tal, hasta que hace dos, tres meses que tuve la suerte de entrenar con un exculturista y me enseñó algunos truquitos y tal. Entrenos duros, duros de tener agujetas, solo había tenido los primeros que tienes, sabes, al principio cuando empiezas a entrenar o estás una semana sin hacer, yo qué sé, pecho porque estuviste lesionado o lo que sea. Luego entrenas y tienes agujetas. Pero como tal, agujetas de pierna suelo tener bastante porque el mínimo día que a lo mejor te metes un poco más de cafeína para entrenar o simplemente estás más motivado o lo que sea y das un poco más o siempre intentas dar un poco más que el entreno anterior, luego las agujetas duelen encima. Mira, al instituto al que yo voy es todo full escalera. Me ves caminando y bajando por las escaleras que no puedo y yo digo, verás, toda la gente normal, ¿no?, de mi edad, viéndome caminar así por las escaleras que parezco, es que parezco coja caminando, ¿sabes? Todo el mundo entiende cómo es bajar unas escaleras después de unas agujetas de quadriceps. Todo el mundo entiende lo que lo ha pasado y lo duro que es sentarte en la taza del váter y levantarte. Horroroso, el peor momento del día, literalmente. Bueno, como tú has dicho, el peor y el mejor. Porque yo hace tiempo que no tengo agujetas a no ser que haga un entreno un poco distinto de lo que estoy acostumbrado. El día que voy a entrenar y está el típico amigo culturista que entreno con él, a que dos días después no puedo ni andar. Pero esa sensación de levantarte de la cama y decir, uff, no llego. Es muy satisfactoria. Sí, o sea, del dolor no te quejas, te ríes. Exactamente, o sea, entiendo perfectamente lo que dices porque con la chica que te dije, que es actualmente mi mejor amiga, estamos todo el rato hablando de entrenos y tal. Y no sé por qué, pero muchas veces, de casualidad, solemos tener agujetas el mismo día, literalmente. Porque a lo mejor ella también tiene un entreno de pierna un lunes y ese mismo día estábamos las dos motivadas y dijimos, aunque entrenábamos en diferentes gimnasios. Estamos motivadas y entonces ya hoy las dos estábamos por las escaleras caminando así y ¿qué pasa? Cada loco con su locura, nosotros nos estábamos riendo, caminando como mancas por las escaleras, pero nosotras, mira, con una sonrisa sabiendo que entrenamos súper duro el día antes, o sea, hace dos días. Y mira, que la gente hable. Y respondiéndote a lo de cuánto tienes entreno, cuánto tiempo, si te digo la verdad, esto es una cosa que varía mucho. ¿Por qué? Porque, bueno, la hora de entreno no suele variar, suelo entrenar más o menos dos horas. He tenido mis días locos de estar bastantes horas en el gimnasio, en plan, más de dos, pero principalmente suelo entrenar dos horas al día, que es lo que me suele... 15 minutos más, 15 minutos menos, depende de muchos factores, pero eso, alrededor de dos horas. Y días, desde que empecé, he tratado de entrenar seis días. Siempre. Cuando he estado cinco, lo he dejado a las dos semanas porque siento que falta algo, y sigo pensando en cambiar eso y volver a entrenar cinco, pero es que cuando me hago una rutina de cinco días, me la planifico yo, siento que falta cositas. Y no es que no la sepa planificar, sino que es como dos días en mi casa, ¿qué hago? No sé, es como que no le veo nada negativo al ir al gimnasio, a no ser que sean todos los días y no tienes ni un día de descanso, que al final es el día que más sufrimos... Es gracioso, porque es el día que más sufrimos y ni siquiera entrenamos. Esta sensación que tienes tú aumentará, luego hablaremos de ello, el día que compitas. Porque a mí me pasa que, por ejemplo, el día que descanso, entro en Instagram y todos los que me quieren ganar están entrenando, yo estoy descansando. Entonces, esta sensación de qué hago en casa, aumenta cuando empiezas a competir, claro. Sí, pero también hay que tener en cuenta que el descanso es importantísimo. Es muy importante. O sea, si tienes una buena rutina, no sé si se puede llegar a hacer una rutina de siete días, bueno, si no te metes y tal, el hecho de recuperarte siendo natural, si entrenas siete días... Porque si la alimentación va acorde con la rutina y las horas de descanso diarias van acorde, bueno, también se tiene que descansar. Sí, es súper importante. Al final no te das cuenta y te asustas cuando te vas de vacaciones o lo que sea porque piensas que no vas a entrenar, estás una semana sin entrenar y luego cuando llegas a casa te das cuenta incluso que o tienes más fuerza o incluso el músculo lo tienes más grande porque has sido capaz de recuperarse por completo, ¿sabes? Porque dice tu músculo, cho, llevaba tanto tiempo entrenando seguido así que me dejabas un día de descanso y ahora de repente diez días, una semana brutal, es que se recupera por completo, es increíble, se pone feliz el músculo. Bueno, uno de los pilares fundamentales del entreno, el otro pilar el descanso, lo hemos dicho, y el otro pilar la alimentación. ¿Cómo llevas tema de alimentación? Porque claro, si estudias, tienes que cocinar, cocina tu madre, ¿cómo cuadras todo esto? Mira, cuando empecé comía un poco, así una mezcla entre cosas que me preparaba yo y las cosas que me preparaba mi madre. Siempre le decía mucha cantidad, mucha cantidad, mucha cantidad, porque si no no llegaba a las calorías, ¿sabes? Entonces, eso cuando empecé, que comía cantidades bastante grandes, pero luego, este verano, comencé como con una dieta y claro, después de empezar esta dieta, las calorías que consumía bajaron de repente una barbaridad. Y ni siquiera era un déficit muy agresivo, sino que simplemente quería ver cómo poner a mi cuerpo, porque siempre había estado en volumen, bulk y cric, siempre en volumen, bulk. Pero nada, empecé la defi y empecé a comer mucho menos. La defi y la dieta, básicamente eran significado de hacerme mis propias comidas, pesar todo al milímetro, al gramo. Y eso significa perder tiempo, porque tampoco lo estás perdiendo, haciéndote la comida. Y ahora la verdad es que básicamente me preparo los tuppers del día siguiente, me llevo tuppers y segundas comidas al instituto, porque claro, voy al instituto. Entonces, me veas a mí en el recreo con un tupper de pollo y cuscús o verduras y lo que sea, así. Y yo, mmm, qué rico. Pero bueno, ahora sí, ahora lo tengo así. Al final empecé el instituto hace dos semanas, tampoco mucho, por ahora lo estoy llevando bien. Me está dando tiempo de compaginar todo ahora mismo. No sé si en un futuro... Yo creo que sí. Y las comidas las llevo bastante bien. Pero siempre y cuando, teniendo mis cheat meals, nunca me... Bueno, antes de empezar a entrenar, sí, pero después de que empecé a entrenar y me tomaba más en serio el tema del gimnasio, me daba mis caprichos, comía mis cositas y tal. A no ser que esté en dieta, que ahí sí que sí me llevo el cheat meal más al punto. Pero por lo demás, he comido feliz siempre. ¿Cuál es tu máximo de kilocalorías que has llegado en un día? O sea, el tope, es decir, yo, mi récord está en tanto al día. Sin ser cheat meal y sin hacer cosas raras. No te sabría decir, porque como tal, dices en un día normal, ¿no? O sea, una dieta tuya, ¿cuántas calorías es al día? Más o menos. Ahora mismo, porque ahora fíjate que estoy en déficit, pero en una dieta normal de volumen. Sí, en un volumen, que es 8-8, ¿cuál ha sido el máximo? No mucho, en realidad. A lo mejor tirando, fíjate, cuando hacía volumen, no hacía dieta, en plan era hacía volumen. Yo, mi primera dieta, sí, con calorías súper contadas al milímetro la empecé ahora, hace un mes y medio o algo, cosa así. Entonces, cuando hacía volumen no contaba calorías. Pero calculándote a ojo, 3.500 como mucho, ¿sabes? Pero más o menos, sí, alrededor de ahí. Es mucho, para tener en cuenta que mides 1.57. 4. 4. 1.58, sé que soy un minion. ¿Y pesas? Ahora mismo 57. Muchas calorías, 3.500. Muy bien, bien. Vale, pues lo has dicho tú, parece que estás llevando bien estudios y entrenos. ¿Has empezado ahora? ¿Cómo ves la combinación esta de estudiar y entrenar y sacar 10? Mira, este año, como tal, no se me complicó para nada, que fue más o menos cuando empecé. Sí, el año pasado, en enero, por ahí, me quedaban 6 meses de clase. Me empezaba con todo este tema y empecé a subir vídeos más seguido, más frecuentos. En plan todos los días subía sí o sí vídeos, 3 aproximadamente a TikTok. Luego, Instagram sí que lo hice un poco más tarde, empecé a subir más contenido más tarde. Pero en TikTok sí que empecé por esta época. Y ahí ya tenía clase, ¿no? Me quedaban 6 meses de clase. Aún así, no tuve ningún tipo de problema. Me daba tiempo para hacer todo, tareas. También te digo, porque a mí los estudios como tal nunca se me han hecho muy difíciles. O sea, al final, con atender en clase y estudiar una hora, cuando te tocaba examen, te repasabas un poco. Vamos, se acababa todo 10, tenía el gimnasio ahí y no se me hizo complicado. ¿Qué pasa? No se me hizo grato. Y ahora soy en primer bachillerato, ¿no? Que es lo que se suele llamar como grado 11 en otros países, creo. Y creo que voy a poder compaginarlo todo bien, porque yo algo que suelo hacer siempre, siempre, es organizarlo. Si no, me estreso, me agobio, tengo que tener todo bajo control, ¿no? Muy bien. Entonces, a lo mejor, ahora que acaban de empezar las clases como tal, no se me está haciendo tan difícil. Pero más o menos intento sacar, quitando horas de gimnasio, comer, instituto. Suelo tener tres horas libre. ¿Qué pasa? Que en esas tres horas tengo que hacer contenido para TikTok y tema de estudio. Tres horas son muchas. Tres horas son muchas. En realidad, yo creo que organizándote bien, la gente que dice que no tiene tiempo, simplemente están confundidos. Y lo que pasa es que pierden mucho tiempo, entonces, de eso viene no tener tiempo. También te digo, depende del caso. O sea, obviamente habrá gente que en bachillerato ya trabaje para ganar dinero, para ayudar a la familia, etc. Y ahí sí que entendería que es el gimnasio, estudio y el trabajo. Pero la mayoría de gente en España, en bachillerato, lo único que hacen por la tarde es estar en con el TikTok, quejarse de que no tienen tiempo y ver con el curso. O sea, que la mayoría de casos son muchas incluso, de por medio. Bueno, has dicho que estás haciendo primero bachillerato. ¿Qué quieres estudiar? O sea, ¿qué te gustaría estudiar cuando termines bachillerato? Te digo, la verdad, hasta hace unos meses lo tenía súper claro. Y es que, aunque no tenga que ver mucho con el tema ni del culturismo ni del deporte, yo quería hacer física. En plan, física de, ¿sabes lo típico? Física y química. Pues la parte de física a mí siempre me llamaba la... Sí, todo el tema del universo. Me encantaba. Bueno, me encanta, pero es como un hobby. Entonces, siento que si hago una carrera de física, no le podré dar tantos juegos como si me la hiciera de otra cosa. O ya no simplemente, últimamente ya ni planteo el hecho de hacer una carrera, sino hacer algún tipo de curso o cualquier cosa que se relacione con el deporte, que me encanta y es lo que practico cada día. Pero no sabemos lo que nos depara el futuro, así que a lo mejor dentro de un año aparezco haciendo física o no, quién sabe, ¿sabes? Pero eso. Muy bien, al principio hemos hablado un poco de tus referentes, que empezaste pues viendo a Bikinis, luego a Señor Fufi. ¿Y cuáles son tus referentes ahora? ¿Quién admiras dentro del mundo de los hierros? Sí, podría hablar de la persona que más admiro. Aunque ya no esté tan presente en el mundo del hierro porque ella es mayor, diría Arnold porque, o sea, antes del mismo documental, que también nos inspiró a todos mucho, un documental súper esperado por todos, no sé, sus vídeos en general, todo lo que decía, simplemente me motivaba y cada día que veía un vídeo suyo decía, quiero mañana ir a entrenar, quiero mañana ir a entrenar y sentirme como él ahí cuando se ponía a sonreír. A veces estoy en el gimnasio y recuerdo el vídeo en el que le preguntan a Arnold ¿por qué sonríes cada vez que estás haciendo una serie? Y él decía, porque cada repetición me está acercando a mi sueño, ¿sabes? Entonces a lo mejor estoy en el gimnasio, estoy con una cara así de toca pierna. Me acuerdo de eso y digo, tengo que ser feliz porque es que es verdad, esto me está llegando a mi sueño y me acerca cada día, cada repe, cada serie, me acerca más a lo que quiero conseguir. Entonces diría que el principal sería Arnold. Muy bien, muy bien. Y has dicho que no sabes si competirás, no lo tienes claro o no se sabe aún esto, pero tú cuando piensas dónde te gustaría llegar dentro de este mundo de los hierros, que dices, hostia, a mí me gustaría ganar el Mestre Olimpia, o a mí, no sé, ¿dónde te gustaría llegar? Eso te lo pregunto para que dentro de seis años veas esto y digas, mira. Mira, sinceramente he tenido momentos, tuve la suerte de conocer a Brion Ansley en persona y después de este tipo de momentos que ves a un culturista en persona y dices, está aquí delante de mí, es como que te cambia de repente el chip en la mente y dices, wow, yo quiero ser como esa persona y dices, quiero llegar a inspirar tanto como esa persona y todo lo que he conseguido. Entonces sí que es verdad que hay muchas veces que me he planteado, bueno, he tenido días que he dicho, no, yo necesito competir, quiero competir y llegar al Mestre Olimpia. Y al final, teniendo 16 años, digo, creo que tengo tiempo y que si me lo propongo, y es obviamente muchísimo trabajo, muchísimo trabajo, muchísimo trabajo, lo puedo conseguir, pero luego entra un factor clave, y es el uso de química en mujeres, que me echa a veces para atrás, bastante. Y creo que todos podemos llegar a entender por qué, porque al final si eres hombre lo tienes más fácil, si te metes química, no te afecta tanto, por ejemplo, estéticamente, en el tema de la cara, al final solo te hace como más hombre, ¿sabes? Pero en mujeres es que te cambia de género, y ahora mismo en España cambiarte de género a hombre es una desventaja. Pero bueno, quitando ese tema, básicamente eso, el uso de química en mujeres es lo que me echa para atrás a la hora de competir, porque competir de forma natural, fíjate que no me llama tanto la atención, porque hasta en las competiciones naturales ya la gente comienza a usar química, y es como un sinsentido, ¿no? Sería incongruente competir, sabiendo que tu oponente, y el que está a la derecha tuyo en la tarima, está usando fármacos, y está usando todo tipo de cosas que te están poniendo en desventaja a ti, ¿sabes? Pero competir, la verdad es que me encantaría. Muy bien, pues me sorprende un poco que tengas las ideas tan claras, y una visión de esta parte, vamos a decir, más complicada, ya no del mundo del culturismo, sino del mundo de los hielos, de la fuerza, que tengas tan claro, ¿no? Este punto. Así es que, bueno, te felicito también por tener este punto tan, tan, tan claro. Y, bueno, pasamos ahora a mi bloque preferido, que es la fuerza. Nada. Has dicho que peso muerto te duele la espalda, banca no haces... ¿Sabes algo del mundo de la fuerza? Es decir, has dicho... Igualmente, aunque, yo te digo, comencé con mi época de powerlifter, y estoy muy orgullosa de las marcas que llegué a conseguir durante este tiempo. ¿Qué marcas tenías? ¿O tienes? Vale. La que más orgullosa estoy son los 60 en banca. Llegué a ser 55 por 8, que más o menos me pondría a lo mejor en 63, 64 a una repe en banca, pero nunca lo intenté como tal. Así que me quedo con los 60. Así que eso, la verdad es que me hace súper feliz, porque me costó muchísimo, me costó una barbaridad. Muchos dolores de cabeza cuando lo intentaba y lo fallaba, pero igualmente lo llegué a ser ya más varias veces. Y es un banca. Luego un peso muerto también bastante orgullosa, aunque siento que si hubiera seguido hubiera conseguido bastante más. Y llegué a ser los 120, pesando a lo mejor 55, 54. Muy bien. O sea que con este peso yo estaba súper orgullosa de tener 120 porque duplicaba mi peso, o sea que perfecto. Y luego por último en sentadilla. Sentadilla, todos tuvimos problemas de rodilla en sentadilla que nos impidieron conseguir bastantes cosas, pero yo una vez con los dolores de rodilla fuera de mi cabeza, cuando ya por fin me recuperé, le di bastante duro y llegué a los 100. Pero no a una repe, sino que llegué a ser creo 100 a 4 repe. También te digo, sentadilla como tal nunca me gustó hacerlo a fuerza porque es un ejercicio que ya cuando empecé con el tema de la hipertrofia decía, no estoy intentando mucho el músculo, ¿no? Haciendo la fuerza. Entonces dejé de hacer completamente sentadilla a repe, a poca repe y lo comencé a hacer como Tom Plants. O sea, muchas repes para estimular bastante el músculo. ¿Te picas con facilidad tú? O sea, ¿si eres picada? Mira, también te digo, me suelo picar, sí, gente de mi edad, aunque depende, porque si son hombres que son de mi edad y levantan más que yo en banca o lo que sea, digo, ¿para qué mí me voy a picar? No voy a estar generando emociones negativas aquí por gusto. Pero también te digo que mi lado ha sido un poco más malvado cuando veo a una chica que hace más que yo en cualquier cosa que realmente hasta ahora mismo no he tenido la experiencia de vivir esto de una chica de mi edad que levante más que yo en algo. O sea, que hasta en ese sentido no me he picado, pero a lo mejor sí que es verdad si veo a una chica, aunque sea mayor que yo, lo que sea, que está levantando cualquier peso, aunque sea menos que yo, me da por meterle un poquito más, me sale un poquito el egolifting, pero siempre cuidando técnica, de hoy voy a meter un poco más y voy a hacer así unas cuantas menos repes para mostrar ahí cuánto peso les doy, ¿sabes? Te voy a picar un poco. ¿Sabes en cuánto está el récord femenino de peso muerto actualmente? No me digas eso. A ver, dime. El récord del mundo femenino de peso muerto está en 318 de peso muerto convencionado. Así es que... Pues hace poco, ¿no? Sí, hace un mes. Hace un mes. Es verdad, vi el vídeo el otro día, creo que hace una semana. Sí, sí, hace un mes. ¿Sabes cuál es el récord de España femenino absoluto de banca? De banca. ¿En banca? Sí, 120. Entonces yo te lanzo estas marcas aquí para picarte un pelín en la fuerza, a ver si dentro de tres o cuatro meses me etiquetas en un vídeo haciendo 65 de banca, haciendo 125 de muerto... A ver, a ver. Uy, a lo mejor me sale otra vez la vena powerlifter, ¿eh? Bueno, siempre se ha hablado, y es una cosa que suelo preguntar a todos los culturistas que tengo oportunidad, la fuerza donde queda dentro del culturismo, y todos dicen lo mismo. El culturista que trabaja fuerza, o ha trabajado fuerza, se nota. En su físico... Completamente. Entonces yo no descartaría la fuerza dentro de tus entrenos. Es súper importante al final, o sea... Mira, por ejemplo, Pradelge ahora, yo soy de los que pienso que sin estar en el powerlifting como estuvo, no tendría el físico que tiene. Tendría un físico espectacular, pero igual no el mismo. Exactamente. Y tengo compañeros que estaban en powerlifting y han saltado a culturismo y todos dicen más o menos que, hostia, que en la época de fuerza ahí he creado una masa y una... Ellos le dicen rocosidad, que de otra forma es muy difícil de conseguir. Yo creo que al final también la diferencia esa que yo tuve fue que empecé por el power y conseguí bastante fuerza, bueno, para lo que yo pesaba y todo, conseguí bastante fuerza y que al cambiarme luego ya al culturismo se notó bastante. Y creo que al final así... Puede que sea por eso por lo que la gente se asombre tanto al verme ahora mismo y al ver lo que he conseguido con 16 años. Y bueno, antes me has dicho que sigues a Strongman Tarraco, que ves sus vídeos y todo. Así es que, Carlos, Strongman, Tarraco, te mandamos un saludo desde aquí. Un saludo. Y bueno, ya para terminar todo esto, ¿qué dice tu gente? ¿Qué dicen tus amigos de todo esto? Buah, amigos. Como ya... Bueno, creo que ya lo comenté antes, también te digo, la memoria mía dura poco. Amigos como tal, tengo solo una que yo pueda llamar de verdad amiga. Bueno... Que fue con la que... Vamos a acentar, amigos y compañeros de clase, o sea, tu círculo por el que te mueves. ¿Sabes aquí también cuál es medio que el problema? Y es que no me suelo... No me suelo importar absolutamente nada lo que digan personas que para mí no son importantes en mi vida. Es decir, llega al punto a veces que ni parte de mi familia me puede llegar a importar lo que diga su opinión, o lo que piensen sobre mi futuro, o lo que sea, porque no se lo suelen tomar bien. He tenido ya bastantes, bueno, algún que otro problema en el instituto por este tema, por el hecho de subir contenido a redes sobre el gimnasio, la gente se ha picado, me han hecho un debate entero en una clase, todos hablando... Todos en contra mía, en una clase de... No es filosofía, pero fue en valores. Entonces el profesor era de filosofía. Y se puso una clase entera en contra mía, por lo que yo decía acerca del body positive, por contenido que yo subí a redes sobre el gimnasio, porque les parecía mal a todos mi opinión. Entonces, después de todo este tipo de casos, la opinión de la gente, lo que piensen sobre lo que estoy haciendo, si en un futuro me uso química o lo que sea, no me suele importar y no me importa actualmente. Y... Básicamente es eso. O sea, no tengo nada en cuenta. A la mayoría de gente no le gusta. Cuando comencé decían que estaba obsesionada. O sea, me decían literalmente, ay, ¿cómo vas a dejar de quedar con nosotros por ir al gimnasio? Porque a lo mejor me decían, no, vamos a la playa hoy. Y yo le digo, bueno, a no ser que planeemos una hora exacta en la que yo pueda ir al gimnasio y luego tal, no voy a ir. O yo qué sé, imagínate, un día de piernas. Vas al gimnasio y luego te dicen de ir a algún sitio. Y tú como... Qué pereza, ¿no? Entonces, por este tipo de cosas, la gente dice que estás obsesionada, que no te lo tomes tan en serio, que es solo levantar hierro, que... ¿sabes? Entonces, después de todo este tipo de comentarios, llega un punto que me alejo simplemente de la gente que piensa así. Y que no me aporta nada en este momento, que al final es el mundo que a mí me interesa. Muy bien. Y... Eso. Y básicamente ya está, ¿no? Sí, sí, punto y final en ese aspecto. Y, bueno, te he preguntado por tus compañeros y tu familia más cercana, tu madre, que normalmente las madres son las más protectoras, suelen ser las más protectoras, porque a mí mi madre aún me dice que me voy a romper la espalda y que pare de hacer esto, y cuando me la llevo a las competiciones conmigo no ve las competiciones, se pone de espaldas o se tapa los ojos cuando yo estoy haciendo fuerza, ¿vale? ¿Qué dice tu madre? Bueno, mi madre sobre el tema de gimnasios como tal. Mira, he llegado a tener conversaciones en las que le he enseñado fotos de chicas que sus físicos me encantan, me flipan, me fascinan, quiero llegar a tener ese físico. Y básicamente los típicos comentarios de madre que quiere un físico bonito, normativo para su hija. Chos, pero es que eso es muy grande. Ay, que parece un tío. Ay, es que qué feo, ¿no? Eso, que parece que está deforme por los cuádriceps, ¿sabes? Como no son unos cuádriceps normativos, así rectitos de mujer. Horrible, feísimo, parece un hombre, es lo típico, ¿no? Pero sobre lo que yo estoy consiguiendo, está feliz, porque al final mi físico actualmente yo creo que es bastante estético y a ella le gusta. Y sobre el tema de cuando estaba en Power, bueno, cuando hacía Power, le enseñaba vídeos a lo mejor levantando tanto peso y, claro, al día siguiente a lo mejor le decía, chos, me duele la espalda o lo típico que te duele las piernas por hacer agujetas y te dicen, eso es de tanto gimnasio. Ah, entonces no vayas al gimnasio si te quejas, tal. Bueno, no te quejas, sino que simplemente lo nombras y a ellos lo ven como una queja. Y dicen, no, pero entonces mucho gimnasio, mucho gimnasio, haz esto, haz lo otro, no sé qué, levántame, mueve este mueble, haz esto, lo que sea. Tengo agujetas, mamá. Y tema suplementación, no lo hemos hablado, pero supongo que cuando vio un bote de proteína por el casa, ¿fue un drama o no? Fíjate que no, que yo siempre veía memes en las redes sobre esto. De hecho, mi madre cuando hubo un bote de prote, lo que sea, pero no se alarmó porque en sus tiempos mi padre también tomaba proteína porque iba al gimnasio, aunque no tan serio ni nada, entonces como que ya estaba más normalizado en mi familia el uso de proteína. Bueno. Básicamente fue como comprar harina, sabes, para hacer pan. Algo normal. Y yo te voy a explicar una cosa de mi madre. Cuando me llegan los paquetes de todo, llegan a casa de mi madre. Y a mi madre siempre le gusta, ¿y esto qué es? Y esto no sé qué. ¿Y puedo probar esto? ¿Y esto para qué sirve? Y siempre las barritas energéticas, muestras de alguna marca, todo, pues se lo dejo probar. Bebidas energéticas siempre le dejo en casa porque le hace ilusión probar todo. Y una vez una empresa, que no sé si existe ya, lanzó barritas de proteína con harina de grillo. Hechas con harinas de grillo. Ajá. Y cuando me llegaron, la empresa se llamaba Insect Fit. Insect Fit. Me llegaron las barritas y ella, ¿qué es esto? Digo, esto son unas barritas tal y cual, de proteína, ¿las puedo probar? Digo, sí hombre, y le dejé una. Las probó y sí que es cierto que tenían un gusto diferente. No sabían mal, ¿no? No, no sabían mal. Pero tenían un gusto pues diferente a todas las barritas que puedes comprar ahora de proteína. Y las probó y me dijo, mmm, estas no son iguales que las otras, ¿eh? Digo, es que estas no sé qué tienen aquí, lo leo, está en inglés y no sé. Y se empieza a mirar ella. Y no estaba en inglés, estaba en español. Y ponía grande, hechas con harina de grillo. Y encima una... Y esto ya lo sabías, ¿no? Sí, claro. Y encima una foto de un grillo. Empezó a vomitar. Y a partir de entonces que cuando llega algo ya no quiere saber nada. Ya no prueba nada, ¿no? Y dice, yo ya... Y aquel día tuve suficiente. Lo de dejar de probar cositas me parece súper bien. Pero siempre y cuando... Yo creo que no la habrás dejado probar tres workouts a las doce de la noche, ¿no? No. Que luego te despiertas y te la ves ahí en la pared montada, sea cuatro como la mía de la exorcista, así... Le hice probar una... un suplemento que ahora no recuerdo el nombre, que era muy malo. Pero muy malo de sabor. Era... Se llamaba Peptopro. No recuerdo ahora. Hace tiempo esto, ¿eh? Y yo lo probé y dije, esto está podrido. No puede ser que sepa de esta forma. Y hablé con la marca y me dijo, no, no, es así, tal y cual. Y se dejé probar también y casi vomita. Pero a ella le gusta probar todo esto. La verdad es que está muy bien, sí, sí. Bueno, ¿cómo se llama tu madre? Eva. Eva. ¿Está por aquí Eva? Vamos a hacer un giro dramático de la entrevista. ¿Tu madre está por aquí? Sí, tendría que ir a llamarla. Llámala, que quiero hablar con ella. A ver si puedes hablar con ella. Ok. Espero un momento. Bueno, aquí va a haber ahora un giro dramático, ¿eh? Vamos a hablar con Eva, la madre de Chris. A ver qué dice. Fijaos ahí detrás cómo tiene fotos de los culturistas, ¿eh? Arnold allí, la doble de bíceps de Arnold. Buenas noches. Hola, Eva. ¿Qué tal? Bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Aquí hablando con Chris. Bueno, hemos tocado el tema de las madres y supongo que, como todas las madres, quieren lo mejor para los hijos. Y, bueno, me ha dicho que, en principio, todo bien, ¿no? Sí, sí, yo la veo contenta y animada con eso. Tiene bastante voluntad. Y, bueno, que, obviamente, lo mismo que mi madre cuando yo empecé y todo esto, pues la preocupación de si me puedo hacer daño, si se puede hacer daño. ¿Cómo lo llevas tú esto? Bueno, ella se ve bastante fuerte. No se queja mucho. Y cuando tiene algún dolor o algo, pues pa'l fisio y pa'lante. ¿Y tema alimentación, qué? Y el tema de alimentación, la verdad que también ella se preocupa bastante por ella hacerse sus comidas. Lo lleva bien también. No da mucho trabajo. No. Por ese lado, ¿no? No me dicen, pues mamá, prepárame esto, ¿no? Ella se lo prepara y es pa' ella. Yo le compro las cosas o eso, pero ella se lo prepara. Bien, bien. Bueno, yo desde mi experiencia y desde todo lo que he visto, la verdad es que me he quedado un poco sorprendido de hablar con ella. Primero por la madurez que, teniendo 16 años, pues la verdad es que me ha sorprendido un poco y luego teniendo las cosas tan claras como he visto que las tiene. He visto que tiene las cosas claras del presente y del futuro. Entonces, teniendo esto, felicitarla a ella y a usted también porque entiendo yo que muchas veces no debe ser fácil todo este estilo de vida que al final, visto desde fuera, parece que no sea bueno, pero los que estamos dentro, la verdad es que no es tan terrible como parece. Claro, cada uno tiene sus metas ahí, sus gustos por sus ambiciones, ¿no? Y sus ilusiones y no se las vamos a quitar mientras vaya bien y ella esté bien. Perfecto. ¿Alguna anécdota que nos quieras explicar para que luego podamos chinchar a Cris un poco? Pues no sé, ahora mismo no se me ocurre. Ella es que le pone bastante voluntad, bastante sacrificio que hace y la verdad que, no sé, se pega sus horas de si hubiera los domingos también abrieran los gimnasios y iba los domingos también, o sea que se lo toma bastante en serio. Bien. Pues bueno, nada, no le robo más tiempo. Muchas gracias por hacer vernos así de repente. Vale, venga, gracias a usted. Muy buenas noches. Chao. ¡Hola! Le he intentado sacar a tu madre alguna anécdota graciosa para poder chincharte, pero no... Jope. Es que ella conmigo al gimnasio no va, ¿qué va? Bueno, dejamos ahora unos minutillos para ver la gente que está en el chat que te haga alguna pregunta. Han ido saltando algunas preguntas, pero no te las he hecho. Así que los que estáis en el chat, si queréis hacer preguntas, es el momento. Si tú me quieres hacer una pregunta a mí, también es el momento. A mí me gustaría preguntarte, ¿con qué edad comenzaste todo esto y por qué empezaste con el tema de las fuerzas? Vale. Yo empecé a los 28 años. Yo hasta los 28 años no sabía que era una sentadilla, ni un peso muerto. Nada. Ni había hecho nunca banca. Sabía que era un gimnasio porque lo había pisado para ver a las chicas, pero ya está. No muchas cosas más. Entonces, yo a los 28 años dejo de jugar a baloncesto. Perdón, a los 27 dejo de jugar a baloncesto. Y tengo un aumento de peso. Yo pesaba jugando a baloncesto alrededor de 130, ¿vale? Más o menos. Y llegué a 147, 150 si me despistaba. Y entonces decidí apuntarme al gimnasio. Empecé a buscar por internet y me saltaron vídeos de Strongman Tárrago. ¿Vale? Empecé a ver vídeos suyos. Me cayó bien cómo explicaba las cosas. Empecé a descubrir qué era el Strongman, qué era el powerlifting. Esto sin entrenar nunca yo, ¿eh? Pero veía sus vídeos. Y Tarragona está a una hora de mi casa. Y un día que estaba por Tarragona por trabajo, fui a su gimnasio a conocerlo. Dije, bueno, ya que estoy aquí, pues voy a probar. Llegué allí, él estaba fuera y yo pasé de largo. No me atreví a bajar. Lo vi, entonces Tárrago estaba pesando 130 kilos. Y claro, se le veía una bestia grande, grande. Llegué a casa, le escribí por Instagram y le dije, oye, mira, me gustaría que me entrenases tal y cual. Y yo vendré un día a la semana aquí a Tarragona a entrenar. Vale, vale, perfecto. Y empecé. Y así empecé. Llegué a su gimnasio con el ánimo de bajar peso. Yo quería bajar peso y estar más definido y más saludable. Y así empecé. Y el primer día de entreno, cuando terminé, me tocó hombros el primer día, recuerdo. Cuando terminé esto, había un chico que estaba entrenando Strongman y me dijo, ponte un rato con él. Y ese ponte un rato con él significó que le enviase un WhatsApp dos semanas después. Es decir, yo no quiero perder peso y quiero ser fuerte. Y esto fue en septiembre. En diciembre ya tuve mi primera competición. Quedé tercero. Una competición local. Luego ya, dos meses después, ya fui al campeonato de España. Luego ya un internacional. Y empecé así, fuerte, 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 con la fuerza a tope. Entonces lo que hice yo es que rápido fue el centro de mi vida. O sea, cambió toda mi vida para la fuerza. Pero no sé cómo explicarlo. O sea, todo giraba en torno a la fuerza. Mis amigos, mi familia, mi mujer. Claro, yo me casé el año antes y yo no era Strongman. Y... Y... Claro, fue como de repente... Sí, fue un cambio. Empezaste como una nueva vida, pero con la gente que tenías ya de antes, ¿no? Sí, sí, sí. Correcto, correcto. Y ya te digo que me pegó muy fuerte a mí. También porque desde que empecé se me dio muy bien. O sea, se me daba muy bien. Sí, sí, a meses de empezar ya estabas compitiendo. Sí. Brutal. Fue una cosa buena y mala. Es decir, lo bueno es que progresé mucho porque tú puedes ir progresando, pero cuando tienes un objetivo competitivo se multiplica por 10 el progreso. Y el problema es que aprender compitiendo fallas, pierdes, no quedas bien. Entonces, iba a competiciones, por ejemplo, que la primera vez que hacía la prueba era compitiendo. Y esto pues la verdad es que me frustraba un poco cuando... Claro, mentalmente era lo que... Sí, 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 pero... Mentalmente te costó, ¿no? Todo este proceso de competir. No me costó porque me pilló con 28, 29 años. Yo ya era maduro, yo tenía una mente ya... No era mi objetivo principal, yo tenía mi trabajo y esto era una cosa aparte. Con lo cual también empezar a los 28 tiene cosas buenas como aprender a gestionar la frustración, a estar siempre con los pies en el suelo, a tener un trabajo, una hipoteca, pagar un coche y no poder soñar más allá de vivir el momento. Claro, ser realista al final. Correcto. Esto me ayudó muchísimo. Y luego que tuve la gran suerte de caer en manos de Carlos de Stromantárrago. Esto fue una suerte grandísima. Sí, pues hace que está ahí para ti. Porque la verdad es que es un mundo... Todo este es un mundo muy complicado, lleno de gente que no te quiere bien. No voy a decir que te quiere al mal, pero... La competencia, obviamente... Pero no te quiere bien. Y luego... No hemos hablado de esto, pero redes sociales... Multiplica los gilipollas por mil... Sí. Y los comentarios por diez mil. Entonces, claro, pues todo esto él me enseñó muy bien a gestionarlo. A gestionar comentarios, a gestionar las redes un poco, cómo enfocar el contenido... Y ahora no ya, pero al principio tengo whatsapps metiéndome la bronca de por qué has dicho esto, por qué has hecho esto, esto no lo hagas más, esto... Y digamos que fue un muy buen mentor para mí. Imagínate. El hecho está es que hace siete años que estoy con él, sigue siendo mi entrenador y... Bueno... Tuve mucha suerte. Al final, él las hostias que se metió a lo largo de su trayecto, ¿te las pudo enseñar a ti para que tú no cometieras lo mismo? Recuerdo muchas frases de decir, si vas por aquí te pasará esto, escoge tú el camino. Y al final decir, no, no, yo me voy para allá igual. Y pum, va. Y enviarle un whatsapp. Carlos, ¿sabes aquello que me dijiste? Pues me ha pasado. Y él decirme, vale, pues ya está, te ha pasado. Ya te lo dije, ya te lo dije que te pasarías, ¿sabes? Como un experto literalmente bien sabio. Y al final, pues como yo te podría aconsejar a ti en alguna cosa... Oye, hostia, si haces esto, ten en cuenta que te puede pasar esto. Y tú al final, yo voy de cabeza. Pero es el camino también. Al final, el camino que tienes que hacer es tropezarte. Y de un entreno bueno sacas una lectura, pero de un entreno malo aprendes. Sí, porque al final todo es relativo y se puede aprender hasta de lo malo. Y lo malo al final nunca es tan malo. Y sacas algo positivo siempre, si tienes la mente para ello. Sí, yo siempre aprendo cuando tengo una mala competición, cuando gestiono las cosas mal. Siempre aprendo más que cuando salen bien. Porque cuando salen bien estás contento, viva, 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 y todo ha ido bien. Pero cuando salen mal... Y no te das cuenta, claro. ¿Por qué han salido malo? Bueno, vamos a ver unas preguntas que hay por aquí. ¿Cuántas flexiones haces? Fíjate que nunca me ha dado el pique este de contarlas. No te podría decir un número exacto. Nunca he hecho esto de típico de ponerme... Bueno, a ver cuántas hago. ¿Aprox? Creo que podría llegar a las 30. Mañana lo pruebo. ¡Ah! No, que ya hice pecho hoy, joder. Ah, bueno, pues la semana que viene. El próximo día del pecho. El próximo día del pecho lo pruebas. Otra pregunta. ¿Cómo te sale el arroz? Mira, si te soy sincera. Vale, iba a soltar un chiste machista sobre cocinar, pero mejor no. Espera, antes de hablar mal del arroz, que sepas que uno de mis trabajos principales es cultivar arroz. Yo cultivo arroz para Nomen, una marca de arroz. Vale, voy a tener cuidado entonces con las palabras que tengas sobre el arroz. A ver, va a ser gracioso. Vale. ¿Puedo soltar un chiste machista? Es tu entrevista. Aquí no te tumban nada, ¿no? Porque en TikTok, sí. En TikTok si sueltas cualquier cosa machista y al vídeo... Sí, no te tumban nada. Vale, sí. Siendo mujer, lo siento, pero el arroz me sale unas veces bien y otras mal. La mayoría de veces mal, pero me lo como igual porque es comible, es comestible, ¿no? Ajá. Pero, a ver... ¿Qué tipo de arroz? Voy a hacer yo ahora un poco de arrocero. ¿Qué tipo de arroz usas? A ver, siempre que se pueda, el basmati, porque es que me encanta. Ajá. Y cuando hago el basmati, sí que ya le pillé más o menos el truco y me sale bastante bien, bastante rico. Tengo incluso mis propios consejos y es meterle un poquito de limón, ¿sabes? Rodajas de limón cuando lo haces y te juro que yo estoy enamorada. Y cada vez que subo una imagen de arroz con limón encima, la gente se queda como... ¿Limón? Pero es que, o sea, tienen que probarlo. Es lo mejor que hay. Y cuando no se puede, pues el típico arroz normal, no sé. No sé si tiene un nombre específico el arroz normal. Arroz. ¿Arroz redondo? Eh... Sí. Arroz redondo blanco. Más que nada, sí. Vale. Vale, vale. Bueno, en temas de cocción, pues bueno, lo que pongan en el paquete y ya está. Eh... Sí, pero es que hay veces que te juegan una mala pasada y te sale medio raro, ¿eh? También te digo que a lo mejor es mi culpa que se me pasa un minuto porque estoy con el tiktok ahí y... ¡Ah! Ah, bueno. Es culpa tuya. Lo apito. El arroz, como apunte, el arroz redondo en principio suele salir de España o Italia. Pero en España más que nada. Y el largo suele venir todo de China, Vietnam, Japón... Sí, sí, sí. Entonces yo te recomiendo redondo. Ahí, te lo apunto. ¿Pero por qué? ¿Porque de otros países no es de misma calidad o...? Bueno, al final los controles sanitarios y controles que hay en estos países no son los mismos que en España. Vale. De productos que le echan al arroz, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí... Aparte, el redondo absorbe más los sabores, deja más almidón, creo que tiene hasta un pelín más de fibra, o sea que... También te digo, se me va a tirar todo el mundo aquí encima, pero es que a mí el arroz no me gusta como sabe con ajo. Por eso el basmati es como la opción correcta, porque al basmati no le echas ajo, le echas a lo mejor un poco de sal. Y el limoncito y... Es más acompañamiento lo basmati. Sí, básicamente. Vale, aquí hay una pregunta que pensaba que la hacía alguien de tu clase, Miquel San, pero no, Miquel San no es de tu clase porque yo lo conozco. Y me pregunta, cuando tienes que ir a por sillas al segundo B, ¿cuántas sillas cargas a la vez? Fíjate que eso me pasó y tuve que ir a pillar una... Nada, nunca he tenido que pillar más de una silla y al menos ahora, desde que empecé con el gimnasio, pero no sé, yo creo que soy capaz... Si me picas, a lo mejor soy capaz de llevarte tres o cuatro, no, cuatro o dos a cada mano. Bueno, aquí Miquel San es un cabrón. Yo tengo unos puntos de Twitch que cuando la gente paga los puntos, yo tengo que oler sales de amoníaco. ¿Sabes qué son las sales de amoníaco? Sí, he visto algunos vídeos. Vale, pues ahora... Y que tropagono. Sí, Miquel San ha canjeado oler sales. A ver, pregunta para ambos. ¿Serías capaz de dar una vuelta a la pista de atletismo a toda velocidad sin palmarla en el intento? Responde tú primero. Yo, a mi ritmo, sí. Es decir, ¿cuántos metros son una pista de atletismo? ¿100? 400. Ahí se me complica. Pues yo creo que sí. Yo creo que... Bueno, pero claro, es que mi sprint tampoco es que sea muy veloz. Así es que... Yo diría... Si no, tú sí. Ey, no dijo ningún tipo de especificación. Si me pones un camión atado, si es arrastrando un camión, también te lo hago los 400. Y si es con una barra con 400 kilos en la espalda, también, eh. Ey, eso tiene más mérito incluso, eh. Mira, yo que tuve mi época de atletismo antes de empezar en el gimnasio, estaba apuntada al atletismo. Yo creo que ahora mismo, aunque tenga ahora el doble de cuádriceps, yo creo que sí. Me pones a correr y... A lo mejor te hago hasta dos. Y sin morir. Bueno, a lo mejor sí muero, pero... Esto no me hagan hacerlo un día después de hacer pierna, porque ahí ya sé que te... Que va, eh. No corro ni en educación física, voy a correr 400 metros, que va. Pues bueno, Cristina, le voy a dar a esto y vamos a despedir ya. Tengo que quitar que me hagan hacer esto. Tengo que quitarlo. Es un poco masoquista, así que... Pero ¿cómo es la sensación de...? No lo has oído, nunca sales de amoníaco. No. No. Bueno, mira, es... No lo quiero decir mucho, porque la gente está muy loca y lo hará en casa. ¿Pero has oído alguna vez amoníaco? ¿Tú? ¿Un bote de amoníaco de limpiar? No. Vale. Pues no lo hagas. Porque el amoníaco de limpieza lleva... A ver, espera, 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 a ver. Mi blog te da cosas por hacer. Vale. A ver, la sensación es... Cuando te motivan en el gimnasio que te meten dos hostias... Vale, pues es como... Si te metieran la hostia por dentro. ¿Vale? La sensación es esta. Es que tú cuando inhalas te viene un olor muy fuerte de amoníaco... Que se te mete entre la garganta y los pulmones. Entonces, dicen que esto lo que hace es dilatar un poco los pulmones... Y irritar todo lo que es los pulmones para que te entre más oxígeno. Entonces, las tres o cuatro inhaladas después te entra como más oxígeno, la sangre está más oxigenada... Y esto hace que tengas un plus de fuerza, motivación... Pero que dura muy poco. Y esto, tipo, lo puedes hacer tantas veces como quieras y no es peligroso. A ver, es un producto que venden en las tiendas y está aprobado. En principio no es peligroso. Pero también te digo que el cuerpo te dice basta. Te dice ya, no más, por favor. O sea, que no puedes estar así... No, no. No, no te da. No te da. O sea, tú te metes aquí ahora y te digo que si oli era muy fuerte posiblemente me desmayaría. Posiblemente. Del... Sí, 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 sí. Y mira que he visto gente que le mete unas esnifadas a esto. Pero... Uff. Tiene mucha tolerancia. Supongo que también va a personas. Sí, supongo. Tendré que probarlo, eh. También te digo. Sí, sí, sí. A ver, es una cosa curiosa. Es una cosa curiosa. Sí, sí, sí. Quiero saber. Tienes que evaluar tú si te funciona o no. Para hacer una serie de hipertrofia no tiene mucho sentido. Porque a la tercera repe ya se ha pasado el efecto. Pero si alguna vez haces una máxima, antes de hacerla, yo no es que las use siempre, pero a veces las uso. Sí, 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 sí. Me lo apunto, me lo apunto. Maravilloso. Eh... Cris, muchas gracias por atendernos otra vez. Eh... Espero poder hablar contigo dentro de un año, por ejemplo, y a ver cómo te va todo. Y tú también, cuando quieras pasarte por aquí, me hablas y charlamos un rato. Ok. Muchísimas gracias por haberme invitado. La verdad es que una charla con alguien que sepa del mundo también, te digo, es como increíble. Y que te entiendan cuando tú les hablas sobre todo el mundo del gimnasio. Es como te sientes ya entendido por alguien. Así que ha sido un placer y gracias. Perfecto, Cris. Muchas gracias. Y bueno, eh... Normalmente hacemos lo de cuelga tú, no cuelga tú, pero cuelga cuando quieras. O sea, tú misma. No, ahora cuelgas tú. Es que, ¿para qué me lo dices? Es que de verdad. Eh... Yo estoy. Cuando tú quieras, cuando tú estés, ya te cuelgas y ya está. Mira, te voy a colgar, pero... No te voy a colgar yo, sino... Te va a colgar el mismísimo Ronnie Coleman. Hostia. Así que... ¿Vas a dejar que te cuelgue él o le vas a colgar tú a él? Bueno, no sé qué es una falta de respeto mayor. ¿Él o tú? Bueno, debe colgar él. Yo no puedo colgarle a Ronnie Coleman. Por cierto, ahora que dices... Hace un tiempo sorté una camiseta en mi Instagram y tuve la brillante idea de... O sea, que el ganador de la camiseta fuese el etiquetado, no el que etiqueta. Y etiquetaron a Ronnie Coleman y le tocó a él la camiseta. ¿Y cómo hiciste para mandársela o...? Le pregunté la dirección y nunca me contestó. Con lo cual... No... ¿Y qué hiciste? ¿Te quedaste la camiseta al final? No, no. La volví a sortear para otra persona. Ah... Pero tengo una. Por si alguna vez me contesta con su dirección, pues dársela. Porque le tocó a él. Para él, ¿no? Reservada para Ronnie Coleman. Es muy gracioso la persona que etiquetó a Ronnie Coleman también. Y luego el programa automático le seleccionó como ganador. Así es. Efe. Bueno, ahí la tienes por si en algún momento se acuerda de ti. Ronnie Coleman, ¿vas a colgarle? Es que mira qué mono, con la sonrisita. Yo creo que él no es capaz de colgarte tan bien, te digo. Bueno... A lo mejor te cuelgas, según. Mmm... Tres horas más tarde. Podemos estar así. No tengo prisa. ¿Has cenado tú? ¿Eh? ¿Has cenado? Yo sí. Yo no. Puede ser que... Puede ser que te cuelgue yo. Puede ser que te cuelgue si se alarga mucho. Bueno, entonces... Muchísimas gracias. Cualquier cosa me vuelves a decir. Yo vengo, hablo de lo que sea y... Con todo el corazón. Correcto. Perdón por colgar. Es que se me hace feo colgar, ¿eh? Se me hace muy feo. Nos quedaremos todos aquí con una cara de gilipollas, pero bueno, es lo que toca. Bueno. Bulky Cris, que ahora mismo está en definición, se despide. Y me irá a dormir, que estos músculos tienen que descansar. Para mañana poder rendir. Bueno, mañana no, quizás. Pero... En el siguiente entrenamiento. Muchísimas gracias. Venga, buenas noches. Chao. Ah, que me ha colgado. Jejeje. Al final, me ha colgado. Chau.